Bien, Yerco, y a propósito de la caravana que se dirige desde Cochabamba hasta La Paz, la ministra de Salud ha dicho que los ha convocado a mesas de diálogo. Para nosotros, todas las desesperaciones que hace la señora Zapata son una vil mentira y unas afirmaciones absolutamente temerarias. Así, el abogado de Evo Morales sostiene su defensa desmintiendo la posición de la expareja del presidente y señala que su cliente confió en la palabra de Gabriela Zapata, que le dijo que el niño murió. Pero señaló que las múltiples funciones de presidente le impidieron comprobar el hecho. Ya hemos manifestado que el presidente tuvo conocimiento del nacimiento del niño, lo reconoció, pero personalmente no lo conoció. Según Ricardo Gastón Velásquez, abogado del presidente sobre este caso, señala que para aclarar dudas el niño debe ser presentado por la madre. Mi cliente tiene una duda razonable, al igual que nosotros, de que el niño físicamente no existe. Formal y jurídicamente sí existe porque hay un certificado de nacimiento, pero materialmente o físicamente no.